No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Plan Perfecto. Candemir está enamorado de mí. ¡Hala! ¿Sigues diciendo lo mismo? Se acabó, Mashuka. Llegó un informe de que acaban de ver a Meltem entrando. ¡Sí, iré! ¡Claro que iré al club y voy a cantar para él! ¿Por qué te involucras? ¡Puedo protegerme sola! Un nuevo episodio de El Plan Perfecto. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!